Jujuy despierta informa que Manuel no podía correr así que se dio una linda carrera ya que ellos eran los dueños del circuito así que lo conocían de memoria pero bueno, se dio una linda carrera y pudimos ganar ¿Qué tal el circuito con relación al relieve? Sí, bueno, era un circuito mitad cross, curva y un poco de enduro así que estuvo bastante bueno, divertido muy trabado y técnico para lo que es la disciplina ¿Había acercamientos con el segundo en el campeonato? Estuvimos casi definidos en la última fecha así que bueno, pude largar con menos presión en la última fecha pero bueno, siempre hay que esperar hasta la última para poder salir campeón Bueno, uno siempre va por más, pero ¿qué significa este campeonato? Bueno, este campeonato significa mucho sacrificio durante el año poder entrenar durante la semana con el trabajo y todo así que bueno, espero que para el año tener más tiempo y poder organizarme mejor para poder seguir el argentino, que este año pudimos hacer un par de fechas hicimos dos o tres fechas donde el argentino tiene muy buen nivel donde nos posicionamos séptimo, octavo, sexto en la máxima categoría así que espero seguir entrenando hacer una buena pretemporada para poder aspirar a adaptar dentro de los cinco primeros en el nacional Jujuy despierta informa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!